Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de uno de sus cracks. Ferran Torres fue uno de los jugadores más utilizados por el técnico el año pasado, pero poco a poco fue dejándose de lado por las actuaciones destacadas de Dembélé y la implicación de Rafinha. Su tiempo de juego contra el conjunto checo es, por lo tanto, crucial para restaurar la fe en el Camp Nou de Spotify. Si bien algunos medios cuestionaron su continuidad, ya que ahora juega un papel más conservador, lo cierto es que ni él ni su entorno se plantean un cambio de esta temporada. Como Pablo Torres optando por quedarse antes de irse cedido, lo mismo ocurre con el ex Manchester City, ya que se da cuenta de que no hay mejor escuela que el Barcelona. No hay ningún secreto que quiere jugar más, pero también sabe que tiene que luchar por su sitio en dos de los mejores laterales del fútbol europeo. Lo mejor para su crecimiento y su proyección es continuar con su disciplina en el Barcelona y de momento no tiene planes de irse a ningún lado. La Champions será una nueva oportunidad para demostrar al técnico que existe y que puede confiar en él. Ferran llegó a Cataluña hace más de nueve meses por 55 millones de euros. Desde entonces ha realizado 29 compromisos oficiales con 7 goles y 7 asistencias, lo que le da mucho margen de mejora respecto a otros jugadores de su posición. Por tanto, Ferran Torres, que en principio quiere seguir en el Barcelona, y es que ha iniciado apenas la temporada y puede tener muchas oportunidades el delantero español. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar de uno de los nuevos fichajes del FC Barcelona de los que entraron precisamente a última hora de Héctor Bellerín y lo que ha comentado el canterano culé en estas últimas horas. Después de tantas dudas y opciones descartadas, finalmente Héctor Bellerín ha sido el elegido para ocupar el carril diestro del 11 de Chao Fernández. Procedente del Arsenal, el defensor ha manifestado su alegría por reforzar al equipo, donde se formó como futbolista y que hoy vive una importante transición, después de atravesar serias dificultades institucionales y económicas. A su llegada Bellerín ha tenido muy buenas impresiones de la que será nuevamente su casa y ha instado a los seguidores del club a disfrutar del fútbol. Me he encontrado en un vestuario muy bonito con un gran ambiente y estoy seguro que podemos hacer grandes cosas. A la afición le digo que disfrute, es de lo que se trata. En cada entrenamiento y en cada partido tenía aquí a mi familia y ahora lo veo hoy aquí. Tras su pasada etapa como culé en las categorías de base y su pase a la cantera del Arsenal, el zaguero siempre tuvo en mente la idea de enfundarse nuevamente la elástica azulgrana. Vestí esta camiseta durante muchos años en la cantera del Barça y ahora era el año que menos me esperaba poder volver a casa. Quiero darle gracias al presidente y a todos los clubes por los que he pasado y que han hecho esto posible. En años anteriores Bellerín ya se había trazado este objetivo que por diversas circunstancias no pudo materializarse, pero ahora sí que ha podido cumplirlo y ya se ha puesto a las órdenes de Xavi Hernández para encarar la temporada. Siempre tuve dentro de mí poder jugar en el primer equipo, en el pasado hubo opciones pero no se concretaron. Pero siempre tuve esa intuición que tendría la opción de volver a casa. Por tanto Héctor Bellerín ha agradecido enormemente al club por su llegada.